Gracias, Presidenta. La tierra que habitamos, la casa común, como la define la laudato si, está clamando, clamando por el daño que estamos ocasionando, clamando por el uso irresponsable que hacemos todos los días de nuestra vida. Por eso, primero, mi reconocimiento para mi compañera de Interbloque, Gladys González, por este proyecto que ha presentado, pero además porque esto que nos trae hoy como proyecto es lo que hace todos los días nuestro Interbloque, tratando de capacitarnos, tratando de hacer que tomemos conciencia. Entonces, a ella y a la senadora Catalfamo, a ambas, mi reconocimiento por este proyecto que estamos analizando hoy. Al lado de una pandemia monstruosa que estamos viviendo en el mundo, estamos también viendo a un planeta que viene enfermo hace rato y que los hombres parece que hemos decidido mirar para otro lado. Bueno, acá decimos basta, no queremos seguir mirando para otro lado, no queremos que sean solo las ONG las que lleven la voz de lo que está pasando. Y para esto, sin ninguna duda, es indispensable que nos formemos, que nos capacitemos. Y todos aquellos que hemos decidido ser servidores públicos, ocupamos distintos cargos, es indispensable que seamos los primeros en capacitarnos. Y de allí viene la gran importancia que tiene esta ley. Porque cada una de las decisiones que nosotros tomamos impactan sin ninguna duda en el ambiente. Y hace falta también el diseño de políticas públicas y el cumplimiento de esas políticas públicas con personas que entiendan de lo que se trata y que sepan exactamente qué es lo que deben hacer. La problemática ambiental en la Argentina, lamentablemente, muchas veces se visibiliza cuando ocurren hechos que son de enorme gravedad. Y la política actúa tarde, actúa cuando estos hechos ya se han producido, como pueden ser los incendios que han estado haciendo llorar a la Argentina, y del cual mi provincia no ha quedado exenta. Hemos tenido nosotros el incendio del Cerro San Javier, en los cuales quiero reconocer la actividad y tanto de los bomberos voluntarios de Yerbabuena, de otros municipios aledaños, al personal de defensa civil y por sobre todo a una enorme cantidad de voluntarios que han hecho un trabajo increíble desde el aeroclub de mi provincia. Bueno, esta ley siento que es como un inicio, como la apertura de un nuevo diálogo, como un nuevo camino que se marca, como lo remarcaba recién Gladys, es como el piso de las cosas que necesitamos. En el periodo anterior, desde nuestro gobierno, hemos puesto mucho hincapié en los temas ambientales y acá se han sancionado cuatro parques nacionales y dos áreas marinas protegidas, y esto es verdaderamente importante. La evidencia científica ya ha demostrado lo que está pasando con el cambio climático y cómo es indispensable que entre todos hagamos lo posible para reducir la emisión de gases que producen el efecto invernadero. Y por eso es que tanto y tanto en cada una de las sesiones, de las comisiones, hago referencia a la necesidad de prorrogar la ley de biocombustible, a la necesidad de tratar los proyectos que saquen el MTBE que tienen las naftas y que los reemplacen por alcohol. Bueno, esta ley además no quiero dejar de decir, ya han contado los cargos que ha ocupado Yolanda, han contado lo maravillosa de toda su obra y de su legado, pero no han contado una cosa que a mí me llena de orgullo, y es que Yolanda ha sido una mujer tucumana. Y entonces, como tucumana, la verdad que no tengo más que decir que es una felicidad que hoy esta ley además lleve su nombre, porque se lo ha ganado con un trabajo y con un mérito increíble. Entonces voy a terminar mi alocución, presidenta, leyendo una frase que Yolanda dijo cuando tenía ya 90 años en una entrevista que le habían hecho en un diario local de Tucumán, en La Gaceta, y ella dijo es necesario una revolución mental para luchar contra la contaminación y comprender la importancia del cuidado del ambiente para la salud. La ecología es la única ciencia que llama a que tomemos conciencia. En mi partido, la Unión Cívica Radical, entendemos que el desarrollo es como una relación virtuosa que tiene tres partes, ¿no? Por un lado el progreso económico, por el otro lado el desarrollo social y sin ninguna duda la sustentabilidad ambiental. Así que es una maravilla hoy poder votar afirmativamente esta ley. Gracias, presidenta. Gracias.